Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas, estamos más cerca, presentamos Hora de Noticias, edición central. Hola, ¿Cómo están ustedes en sus casas? Comenzamos una nueva entrega informativa como todos los días aquí en Canal 5 Televisión, señal abierta. Una violenta colisión ocasionaron este jueves dos vehículos particulares en la ruta 180 que une las comunas de Angol y Renaico. El grave accidente que dejó a una persona fallecida y tres lesionados de gravedad ocurrió en el kilómetro doce cerca del puente Itraque, acá en Angol. Sí, bueno, en el transcurso de alrededor de las diecisiete horas del día de ayer, lamentablemente un accidente de tránsito efectivamente donde una camioneta que circulaba por la ruta 180 en dirección al norte específicamente hacia el sector de Los Ángeles. Perdió el control al llegar al puente Itraque, perdió el control del móvil, traspasando el eje central de la calzada, impactando de frente con otra camioneta que circulaba en dirección a Angol. En el lugar se constituyó bomberos, personal del SAMU, resultando tres personas lesionadas, de las cuales lamentablemente el conductor de la camioneta que circulaba hacia Angol perdió la vida alrededor de las veinte, treinta horas aproximadamente en el hospital de Angol, por diversas fracturas que él mantenía. ¿Se trabajó la CIAT acá en Angol? Sí, posteriormente, bueno, una vez que se confirmó el fallecimiento de esta persona, se constituyó la CIAT, la cual realizó los peritajes de rigor en el transcurso de la tarde, posteriormente. ¿La persona involucrada en este accidente pasó a control de detención hoy o no? Sí, se encuentra, es un joven de veintiocho años, el cual pasó a control de detención el día de hoy, así que en este momento se encuentra en el juzgado de garantía de acá de la comuna. ¿Se sigue trabajando para determinar las causas de este lamentable accidente? Sí, pese a que el mismo conductor, ahí en las declaraciones y testigos dan cuenta que la camioneta, ¿cierto?, la cual circulaba con un carro de arrastre, con carga, ¿cierto?, con carga, hizo perder la estabilidad del móvil y el mismo conductor manifestó, ¿cierto?, que no pudo controlar el móvil, el cual hizo que traspasara el eje central de la calzada, colisionando de frente con este otro vehículo. Luego de una larga espera y tras una fallida inauguración durante la administración anterior, este jueves diecinueve de octubre, por fin se dio el vamos a la esperada farmacia comunitaria, la farmacia popular, que estará ubicada en la avenida Bernardo Higgins, donde estaba antiguamente la Bideco. Pienso más que inaugurar este espacio es responder a las necesidades de nuestra gente. Nosotros durante mucho tiempo escuchamos, bueno, ¿y qué pasa con la farmacia?, ¿qué pasa con la farmacia?, y lo quiero aclarar, la verdad que el año pasado el alcalde anterior con su consejo, inauguraron este espacio, pero debo ser muy honesto en decir de que no sé qué fue lo que se inauguró realmente porque no había en ese minuto nada, solo un edificio que no reunía las condiciones físicas para que funcione la farmacia, por lo tanto, y tal como lo estipula el letrero que está puesto por ahí, hubo que invertir aquí una cantidad superior a los 50 millones de pesos para habilitar este espacio con las dependencias que el servicio de salud, a través de la Seremia, exigía para postular a tener la resolución sanitaria. Así que nosotros tuvimos que reparar el edificio, adosarle el equipamiento necesario, y una vez que tuvimos listo eso, postulamos a través de la Seremia la resolución sanitaria, que a Dios gracias también la logramos, después la licitación de los remedios, adjudicación, y ahora ya estamos en condiciones de poder inaugurarla al público para que venga aquí a comprar los remedios que verdaderamente hay que reconocer de que a través del procedimiento que nosotros utilizamos van a salir aquí bastante más barato que en la farmacia tradicional. ¿Has inversión en seguridad también? También tuvimos que invertir en seguridad, hay cuatro cámaras acá en el sector, tenemos un guardia, un equipo de seguridad bastante sofisticado en relación a los que existen en otro servicio, así que la verdad es que hemos tomado todas las precauciones para que este sea una verdadera farmacia y que preste el servicio para lo cual fue construida. Los beneficiarios son cualquier habitante de la comuna, les estaba explicando recién que no había restricción con el tema del domicilio, se puede acercar cualquier persona que tenga una receta médica de gente con una antigüedad no más de seis meses y con la copia de su gran identidad. ¿Ella tiene que estar previamente inscrita para poder tener acceso a estos medicamentos o no? Más que inscrita, lo que pasa es que nosotros hicimos una base de datos con el registro de los medicamentos que más se ocupan en este minuto, entonces no necesariamente los tenemos todos y si no tenemos el medicamento en stock en este minuto, lo más probable es que la persona tenga que esperar a que llegue su medicamento. Lo que significa, ¿cuántos días? Puede ser perfectamente un mes. ¿El tratamiento más, lo que más ustedes van a necesitar acá en esta farmacia ocular? Lo que más es visto es medicamento para artrosis, para diabetes, para hipertensión, más que un medicamento en específico. ¿El tratamiento de las personas que ustedes ya tienen pesquisada para...? Alrededor de 300, 350 personas. ¿Esas son las beneficiadas? Eso es por ahora, porque en el fondo se puede acercar cualquier persona con su receta y con su la copia de su carnet. ¿Esto se puede ampliar los medicamentos? Sí, claro que se van a ampliar los medicamentos. Súper contento porque después de tanto tiempo que podamos gestionar de que esta farmacia comunitaria, farmacia popular, pueda estar abierta a la comunidad y pueda entregar este tremendo beneficio cuando aquí en Angol cuesta tanto juntar las lucas nuestros adultos mayores gastan casi todo su sueldo, lo poco y nada que reciben lo gastan en farmacia, que nosotros podamos tener esta farmacia comunitaria o farmacia popular, que es más conocida, es un tremendo beneficio, una tremenda ventaja. Esto hay que recordar también que esto lo presenté yo hace más de dos años, porque esto era poder replicar, yo había visto en un canal nacional, había visto de cómo en Recoleta había nacido y después hice todos los contactos con el alcalde Jado de Recoleta para que aquí en Angol también pudiéramos gozar de ese beneficio, no tan solo los adultos mayores, sino que toda la comunidad en general puede venir porque lo que más es caro en este país son los medicamentos, es una cosa pero estratosférica y que nosotros podamos llegar a tener esta farmacia comunitaria aquí es un tremendo beneficio, por eso la busqué, vimos todas las situaciones que podíamos encontrar para poder contar con este beneficio para los vecinos de Angola, así que sumamente positivo, muy contento. A principios de octubre y gracias a la gestión del director nacional de la Junaed, Cristóbal Acevedo, la Junaed consiguió un hito histórico, la instauración del Día Nacional de las Manipuladoras de Alimentos, que este viernes se conmemoró en nuestra ciudad. Bueno, primero que nada celebramos el primer año que se hace feriado legal el Día de la Manipuladora, que lo hizo ley nuestra Presidenta de la República. Ahora en la mañana tenemos un acto solemne a las diez y media aquí en la gobernación y a las cinco de la tarde empezamos con actividad en el liceo industrial, finalizando con una cena a las nueve de la noche, casi ochocientas. ¿A nivel de la zona? A nivel, no, a nivel mayeco, acá en gol mayeco, trece comunas. ¿Aquí están convocadas de diversas comunas? Sí, de diversas comunas de la provincia. ¿Cuál es el día? Actividades, actividades para elegir una, nuestra reina como todos los años y después una cena bailable con orquesta. Ahora, hoy en día, bueno, a nosotros yo creo que asumir y les cuesta, bueno, no asumir a nosotros, sino que les cuesta mucho de repente a los encargados de alimentación de los colegios, a los directores, asumir que nosotros tenemos dignidad, tenemos derechos, que no nos pueden llegar y pasar a llevar, porque eso todavía está pasando acá, lamentablemente en la novena región, tanto los colegios como particulares, como municipalizados, los directores y los encargados de alimentación se creen patrón de fondo, o sea, nos pasan a llevarnos, faltan el respeto, nos tratan como quieren porque ellos son los directores de los colegios o encargados de la alimentación. Entonces eso yo creo que es un trabajo para el próximo año, para empezar a terminar eso, porque la Junaed, aunque uno lo quiera, todavía lo tapa. Lamentablemente es una lucha constante que tenemos que hacer. En otro ámbito de la noticia, la encargada de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Coan y Quem en Mayeco, Marcela Ose, agradeció la colaboración de las personas de las diferentes comunas de la provincia de Mayeco, ya que en la última colecta se reunió 2 millones 500 mil pesos. Primero que nada agradecer a toda la comunidad que estuvo presta a poder cooperar y ayudar en esta colecta. Como siempre hemos tenido una campaña exitosa, hemos logrado juntar una suma bastante importante, si bien aún no llegamos a lo que hicimos el año pasado, pero aún nos faltan tarros por recolectar en dos comunas que aún no nos han entregado, pero ayer logramos depositar en el Banco Santander la suma de dos millones y medio de pesos y fracción. Así que agradecer a todas, a todas las personas, a toda la comunidad, a toda la provincia, a ustedes como medio de difusión y de comunicación que nos permitieron poder informar a la comunidad de esta colecta que tenía directa relación y directo beneficio en lo que es la educación que le entregamos a nuestros niños quemados mientras están en su tratamiento. Así que agradecer a la comunidad como Coan y Quem siempre nos hemos preocupado de agradecer a toda la gente que coopera, que ayuda, de que hace posible que nosotros entreguemos una rehabilitación gratuita a nuestros niños quemados y también continuamos con el proceso educacional mientras ellos se atienden en nuestro centro de rehabilitación. Marcela, en comparación al año pasado, ¿cómo le fue? Estamos casi parejitos, dijo. Nos faltan algunas tarro, algunas alcancías que recuperar y con ello ya llegaríamos al monto que fue dos millones ochocientos que hicimos el año pasado. Así que muy agradecida, muy contenta, agradecer especialmente a todas las personas que salieron, que entregaron parte de su tiempo para poder salir a la calle. Sabemos que podríamos haber hecho mucho más, pero es muy difícil poder conseguir colectantes y sacar a la calle. Así que agradecer a toda la gente que participó, la mayoría de ellos son miembros de la Iglesia Mormones y también a los alumnos de diversos liceos y colegios que estuvieron prestos a poder entregar parte de su tiempo y salir a pedir esta colecta. Así que agradecer a toda la comunidad en sí, a todas las personas que hicieron posible poder realizar esta colecta y bueno, y nosotros seguiremos continuando y haciendo lo que nosotros sabemos hacer, entregar rehabilitación gratuita a nuestros niños quemados. En otro ámbito de la noticia, una reunión sostuvieron integrantes de la Cámara de Comercio de nuestra comuna con funcionarios de carabineros. Esto con el fin de trabajar en prevenir los hechos de delincuencia que afectan al comercio angolino. Bueno, yo creo que obviamente todo lo que suma es provechoso, yo creo que vamos a sacar bastante beneficio de esta reunión, en especial por la coordinación que se va a tener de aquí en adelante y nos permitió también como carabineros mostrar el trabajo que se está haciendo en la comuna. Se mostró, digamos, aquí a la directiva de la Cámara de Comercio, donde hay muy buena relación aquí con su presidente Héctor Solí. Se mostró principalmente los delincuentes prolíferos que actúan en el sector céntrico, están focalizados, están individualizados y también los mostramos con sus rostros para que los conozcan y también se dio a conocer, no es menor, para que se vea también el trabajo, creo que estamos haciendo el trabajo, digamos, en forma efectiva, la cantidad de veces que han sido detenidos acá en Angol por hurto. Tenemos que tener claro que nosotros vemos y la estadística lo muestra y es así, es dura, hemos bajado los delitos de mayor connotación en cuanto al robo, etcétera, en 7%, en un 7%, no así el tema del hurto en el sector céntrico que está en un alza y es justamente por estos delincuentes prolíferos que han sido en reiteradas oportunidades detenidos este año, por ejemplo, hay detenidos que ya tienen 10 detenciones en el sector centro y siguen, digamos, delinquiendo y eso es importante que también los comerciantes los conozcan, cierto, y den aviso a carabineros en forma oportuna. No obstante a ellos, hay algunos, bastante de ellos, que tienen medidas precautorias como el resto domiciliario absoluto, donde Caneo en la noche está haciendo su trabajo también, fiscalizando, para poder, si son sorprendidos fuera de su domicilio, pasar los detenidos por quebrantamiento, cierto, de esta medida cautelar y poder así también cambiarle la medida. Sí, mira, tuvimos una reunión que fue solicitada por algunos socios de la Cámara de Comercio, vino gran parte del directorio, quedamos bastante conformes con la exposición que hizo el comisario de Carabineros y yo creo que hoy día hay que trabajar en conjunto y tratar de hacer las cosas bien. Se ha llamado por parte de la policía la prevención y tomar medidas de los mismos comerciantes respecto a este tema. Claro, mira, creamos un grupo de WhatsApp para poder, como es que sea más, estar en contacto más fluido con Carabineros y espero de que esto funcione de buena forma y que la gente lo utilice, no como para enviar chistes, cosas así, sino de una forma más correcta. El trabajo que ustedes esperan de la policía en estos robos centrales, el robo hormiga, lo que son más afectados las tiendas del centro en la ciudad. Bueno, mira, nosotros no es que esperemos que Carabineros haga la pega, sabemos que la pega la están haciendo de muy buena forma, con las estadísticas que nos mostraron y como te digo, tenemos un contacto bastante bien fluido con Carabineros y esperamos seguir haciéndolo de esta forma. Finaliza hora de noticias. Todas estas informaciones están aquí en nuestro canal de YouTube, canal 5 Angol. Mañana a la misma hora un nuevo boletín informativo, recuerden que también nos puede ver a través de la señal 5 de TV Cable Negrete Limitada y a través de la señal 3 de RTV en la comuna de Renaico. Hasta mañana. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas. Estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias, edición central.